hola chicas hola chicos quiero contarles varias cositas lo primero es cómo están qué andan haciendo mire hoy yo bueno hoy como fue un día bastante larguito para mí descubrí un gimnasio que está bastante cerca por aquí por mi casa entonces se los voy a enseñar y se lo voy a mostrar y mire me compré todos los brasieres que pudo haber en la tienda yo dije pues amor yo necesito todos estos brasieres pero el caso no es este el caso bueno se lo voy a enseñar pero en una media hora luego de determinar lo que estoy haciendo pues sí determinar de lo que le estoy haciendo este vídeo de explicarle por qué es el motivo ay chicas yo estoy muy triste estoy demasiado triste estoy así como muy triste porque porque estoy triste me pregunto a nely porque porque está así triste o sea estoy triste y también estoy así como que muy nerviosa estoy muy nerviosa porque resulta ser que pues yo me enamoré de un muchacho tan hermoso y resulta ser chicas que no usé protección y creo que y creo que estoy como que creo o sea no estoy 100% segura pero creo que estoy como embarazada y creo que acabo de descubrir que el hombre es comprometido y yo qué o sea dos cosas en una y yo no puede ser no puede ser porque me está pasando esto será que es un castigo de dios o sea no un castigo así pero feo sino como que porque claro los hijos no son un castigo sino sino que o sea como decirle de que esté comprometido y yo voy a ser madre soltera creo creo que sí creo que voy a hacer así como madre soltera ay dios mío yo no pensé que yo iba a ser en esta vida madre soltera al parecer sí y estoy muy muy así como muy triste porque me acabo de enterar que el hombre me engañó el hombre tiene una esposa o sea creo que está casado no me lo dijo así como tal pero si dijo como que a mirar o sea lo primero me dijo como que me dijo así como que así como que no te ha llegado el pedido y así y me dijo mira te tengo que contar algo yo estoy así como comprometido así y yo qué y usted le fue infiel a su esposa y se cayó la boca y no me dijo más nada entonces sí chica en no sé estoy un poco estresada porque no me ha llegado pero pero sí si es así mi vida va a cambiar demasiado chico se lo juro mi vida va a cambiar muchísimo no para mal sí bueno ni lo sé ni sé si es para mal o para bien ahora estoy estresada chica no bueno lo primero es que tengo que buscar una prueba entonces una prueba así de embarazo y ahí vamos a descubrir ahí vamos a como que a quitarnos toda esta ansiedad y todo este retrasito y todas esas cosas entonces ahí no vamos a dar cuenta así pues si estamos pero lo el consejo que le doy chico mire ay dios mío yo le doy este consejo que aparte yo no lo aplico en mi vida pero se los doy por favor usen protección cuando vayan a tener relaciones por favor estoy nerviosa me voy a botar de esta casa porque aquí no aceptan niños ay dios mío cuando mi niño nazca ay dios mío no no puede ser no mentira me estoy riendo porque estoy bajando estoy un poco nerviosa no no me estoy riendo porque hay una risa ni nada de eso si no es porque estoy nerviosa entonces y lo o sea como que lo peor y no lo peor él no se va a enterar así como tan rápido porque él no sabe que yo pues hago vídeo ni nada de eso entonces pues no se va a enterar tan rápido pero sí o sea si se entera por boca mía y así sucesivamente porque él pues no sabe que yo hago vídeo ni nada de esto ni nada de eso entonces si se entera es por boca mía entonces bueno estoy como que así así estresada no sé qué va a pasar no sé y bueno no sé chica pero estoy así o sea estoy demasiado estresada yo dios mío porque no puede ser porque me está pasando esto justo ahora que estoy planificando dentro de un año hacerme mi chichi y así sucesivamente pero nada chicos si estoy pues bienvenido a hacer porque hay que hay que hay que como que traer fruto en este mundo pues una una criaturita pues que venga si estoy si no lo estoy pues bien si estoy mañana lo vamos a saber pero bueno me voy a aplicar mi crema amor porque una madre soltera fea no amor eso nunca eso nunca eso nunca bebé uno se tiene que arreglar aunque sea madre soltera uno se tiene que poner súper linda perdón chica súper linda y preciosa así que pues nada chica me voy a aplicar una cremita de noche porque amor hay que cuidarse hay que cuidarse hay que ponerse preciosa me voy a aplicar una cremita acá que tengo aquí una una cosita porque se me partió el frasco ok listo déjenme aplicarme acá aunque seamos madre soltera aunque voy a ser madre soltera pues amor en un café o sea nunca hay que buscar la forma como uno puede arreglarse con ese linda a pesar de de lo que uno esté pasando a pesar de la circunstancia o por lo que uno esté pasando no 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 se puede decaer no se puede pues no hay chica también le voy a mostrar pues el regalo que que me di cuando yo estaba hablando de un auto regalo mire dos auto regalo mire si estoy si estoy si estoy mire voy a tener dos auto regalo entonces mire se lo voy a mostrar mañana el auto regalo eh que me di así que pendiente chico pendiente a mí me encanta amor en la vida pues si nadie le regala nada a nadie o sea si usted no le regala si a usted no le regalan entonces no espere o sea mire amor yo lo que digo porque es importante hacerse un auto regalo porque si usted a usted no le regalan nada no esperen que le van a regalar o sea no esperemos eso o sea yo lo que digo si me regalan amén en mi cumpleaños si no me regalan pues amén porque yo siempre o sea como que descubrí eso o sea descubrí eso eh descubrí eso porque a mí no me regalaban casi porque mi gente o sea como que mis amigos y todas las familiares que yo invitaba bueno yo sí recibí regalos pero muy poquito o sea como una cierta edad ya después como a los 12 13 como que no fui no fui recibiendo nada entonces pues yo dije o sea como que vi como que y bueno yo dije bueno mi familia era demasiado humilde o sea no tenía tanto dinero y yo dije bueno como no tiene tanto dinero yo dije bueno nada no me regalaron nada entonces yo lo que sí descubrí que uno mismo se tiene que regalar cosas o sea se tiene que regalar amor siempre en la vida usted regálese no espere que lo demás les regale porque si les regalan bien si no les regalan bien también o sea no se puede hacer nada pero siempre regálense cosita regálense chicas regálense cosas regálense amor regálense cosas porque la gente pues a veces pueden regalar y a veces no entonces no vamos a esperar que otra persona nos regale para uno sentirse bien pero no chicas entonces yo aprendí eso o sea de que yo misma pues me regalo cosita y si una persona me va a regalar algo pues bien no es obligado o sea no es obligado que me regale y así sucesivamente no pero siempre o sea como que me di cuenta de eso de que yo me tengo que regalar cosas y no esperar que otra persona me regale no yo misma me regalo mis cosas y si otra persona me regala pues bien no no tengo que esperar nada de nadie así que pues sí chica ese es el consejo que le doy chicos y nos vemos chicos adiós adiós voy a dormir con esta grande preocupación adiós 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 Gracias.